Me encuentro dentro de la farmacia de CVS, si tú eres de las personas que te gusta ahorrar en tus compras y no te da pena utilizar cupones, quédate que este video es para ti. Me voy a estar llevando dos jaboncitos, estos de barra de $7.99, compra dos y nos regresan $4 en un extra box. Voy a estar utilizando dos cupones de $2 y Botan me va a estar regresando $6 y me va a estar regresando $2 en bonos. Así que aquí tengo un total de $15.98 menos $4 en cupones, a mí me va a tocar a pagar $11.98 pero me van a regresar $4 en extra box y Botan me va a estar regresando $8 dejándomelos con una ganancia de dos centavitos. Y pues bueno, con recibo en mano no hay engaño, aquí está mi recibo, aquí están mis $4 que me estuvieron regresando y aquí les dejo lo que me estuvo regresando y Botan. Lo siguiente que me voy a estar llevando van a ser estos dos, estos están a $9.99, compra dos y nos regresan $5 en un extra box. Así que yo me voy a estar llevando estos dos, para estos yo voy a estar utilizando dos cupones de $2.00, más aparte también tenemos este reembolso de Botan que me va a estar regresando $6 y me va a regresar $2.00 en bonos. Así que aquí tengo un total de $19.98 menos $4 en cupones, a mí me va a tocar a pagar $15.98 pero me van a estar regresando $5 en extra box y Botan me va a regresar $8 dejándomelos por $2.98 si lo dividimos entre dos a $1.49 cada uno. Bueno, aquí les dejo mi recibo, ahí están los dos, mi cuponcito de $2.00 y lo que me estuvo regresando CVS y este bono todavía está pendiente, aún no me lo ha dado. Bueno mi gente, gracias por acompañarme, gracias por llegar hasta el final, por lo pronto me despido pero nos vemos en el próximo video.